hola de nuevo compañeros bueno hoy en candela vamos a hacer un lienzo hace poco hemos hecho la review el tutorial del canon ipf 670 y ahora vamos a empezar a sacarle partido así que os vamos a enseñar cómo hacemos un lienzo con este plotter podéis usar cualquier otro plotter nosotros vamos a hacer con el canon ipf y nada espero que os guste y suscribiros al canal me llamo israel esto es candela y empezamos con el vídeo bien lo primero vamos a decir los materiales que necesitamos para hacerlo en primer lugar vamos a necesitar unos listones depende del tamaño podéis coger unos otros entre 15 y 15 15 por 15 estarían bien yo los compro en su implas decoraciones que está creo que son de 20 x 10 pero a lo mejor si vais a hacer lienzos muy grandes lo suyo sería listones de 15 o de 20 x 20 cuadrados porque son más gorditos y harán que el bastidor sea más resistente otra cosa que hará falta será una sierra yo uso esto es una sierra de con para hacer ingleta ahora no sé qué si tenéis una ingleta ahora automática perfecto pero yo como no tengo pues lo hago así a mano luego necesitaréis también una agrapadora una agrapadora para las trampas tanto para agrapar el bastidor como para agrapar el lienzo a la madera y luego por último y más importante es la tela la tela normalmente la vais a encontrar en los sitios de que venden para plotter y se va a llamar canvas canvas hay diferentes tipos hay natural hay sintético yo la verdad que compro uno que es sintético de 350 gramos que es súper barato y también vale para hacer baler y lonas lo compro porque la verdad que da buena calidad y es súper económico si queréis saber cuál es dejarlo en comentarios y os dejaré un enlace hacia el que compro yo pero luego tenéis canvas que podéis ir probando contra más caro está claro que será mejor calidad y contar más barato así que vamos a preparar el diseño y vamos con ello bien para el diseño lo que vamos a hacer es archivo nuevo primero vamos a imprimir 40 por 60 60 va a ser el ancho bueno luego os explico bien todo entonces lo importante al hacer el diseño es muy importante dejar unos márgenes por lo menos 3 centímetros a cada lado entonces tenemos que tener en cuenta que aquí van a ser hasta ahí vamos a hacer unas guías esto que está ahora en rojo del centro es lo que se va a ver y esto que está clarito de fuera es lo que va a ir al borde del bastidor vale eso para que lo tengáis muy en cuenta porque es importante porque muchas veces no se tiene en cuenta y cuando se va a hacer se queda pequeño en el bastidor entonces vamos a hacer la impresión archivo nuevo imprimir y ya vamos a poner 60 de anchura por 40 edición transformar y voltear a la derecha vale y para imprimir vamos a dar el archivo imprimir aquí voy a seleccionar voy a imprimirlo con el ipf 770 se va a hacer cual que tengáis y si se pusiera el 670 sería los mismos pasos ajustes de impresión aquí lo que vamos a poner yo aquí le tengo el especial y como tengo el lienzo para saber los costes vamos a poner especifico 3 que es como tengo yo para tener los costes y luego la configuración pues simplemente tamaño personalizado 610 que es el ancho y 410 le vamos a dar un centímetro de más y ya simplemente lo tenemos ahí y le daríamos a imprimir y ahora para saber los costes le daríamos a imprimir ajustes de impresión aquí en utilidad mantenimiento contabilidad le daríamos a contabilidad le daríamos aquí a contabilidad y el específico 3 que es el lienzo que es como está puesto nos daría un coste de 1 con un euro con 22 céntimos por ejemplo aquí ayer hicimos uno de 61 por 800 casi un metro fueron 250 y aquí imprimimos uno de 61 por tres metros pues casi nueve euros aquí tendrías el coste de las impresiones ahora viene lo divertido vamos a cortar y vamos a medir 55 como vemos impreso en 60 centímetros lo que vamos a quitar siempre es 55 centímetros menos para que cubra en la tela le metemos 55 y lo cortamos tenemos corta uno y luego ya simplemente sería coger la medida y le haríamos aquí y cortaríamos yo la verdad que lo corto en recto mucha gente lo corta en inglete pero la verdad que en inglete cuesta bastante muchísimo más entonces si tienes una ingleta ahora perfecto pero yo como no tengo ingleta ahora lo hago en recto vale recto así no tardas nada si tuvieras que hacerlo en ingleta ahora yo no sé por qué pero con esta mierda de aquí se tarda un huevo más ahora lo importante es que como hemos hecho impreso en 60 por 40 no vamos a cortar 55 por 35 ahora el siguiente habría que cortarlo si queremos de 35 centímetros que es lo que va a ser el alto pues hay que quitarle dos centímetros y dos centímetros de estos como esto lleva dos y dos lo que vamos a hacer es 35 que sería lo suyo menos 4 serían 31 centímetros aquí lo vamos a cortar a 31 centímetros 31 para que al ponerlo con estas sume los 35 centímetros así que vamos a cortarlos y con este mismo lo marcamos con este mismo lo marcamos y cortamos el segundo bien pues como veis ya tenemos los cuatro lo que vamos a hacer ahora simplemente es vamos a meterle una grapa aquí y ahora es importante también le metemos una grapa en cada esquina que quede recto si estuviera inglete pues nada pues igual y le damos la vuelta y le ponemos otra grapa lo juntamos bien ahí ya tendríamos nuestro bastidor esto no se menea si estuviera inglete pues quizás sería mejor pero si veis está recto no se menea y está fuerte ya tenemos nuestro bastidor si todo ha ido bien tendremos aquí 35 efectivamente por 55 y ahora ya lo centraríamos mira aún así le deberíamos haber dejado más hueco por los lados ya tenemos lo que es la grapa de la preparada y primero vamos a hacer vamos a cuadrarlo aquí todo lo que podamos y vamos a agrapar las cuatro esquinas vale ahora yo lo que hago normalmente lo que voy a hacer es la doblez aquí en la parte de arriba y en la parte de abajo para que no se vea él por los laterales este es el lateral este va a ser arriba abajo entonces intentar arriba abajo como va a ir aquí la doblez la doblez yo puedo grabar ya todo este lado yo lo que hago es estiró aquí estiró ahí y grapo este lado lo podéis grabar completamente ahí estirando ahí y grabando y grabamos los dos lados ahí ya tendríamos un lado hacemos el otro lado bien ya tenemos los dos lados grapados y ahora yo antes de empezar a grapar de aquí para allá lo que hago es hacer la doblez hago ahí la doblez hago ahí la doblez esta es el más complicado lo suyo es hacer así y hacer así y yo le hago ahí para adentro y ya ahí intentar que no la doblez una vez que esté ya hecho ya le metéis la grapa y ya podéis grabar este lado completo y volvemos ahí y volvemos ahí igual la esquina importante le dais aquí el giro lo metéis intentáis que este borde se meta para adentro y ya ahí y ya quedaría listo rematado ahí si no lo rematas bien te salen las orejitas que ya voy yo que se ven los picos por eso hay que meterlo bien para que no salgan estos piquitos las demás están bien pero aquí me ha salido la orejita y hasta aquí el vídeo de hoy os dejamos un enlace de cómo hacer estos lienzos por sublimación y nada muchas gracias no olvidéis suscribiros al canal y hasta pronto y hasta pronto